La Comisión de Salud finalizó la tramitación del proyecto que busca fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores de las licencias médicas. La norma además establece nuevas sanciones administrativas y penales contra quienes hagan mal uso de este beneficio laboral. El proyecto, en segundo trámite constitucional, determina que sólo podrán emitir estas licencias los médicos cirujanos, cirujanos dentistas o matronas que se encuentren inscritos y legalmente habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud. Además, fija nuevas exigencias para médicos cirujanos que hayan obtenido o revalidado su título a partir del 19 de abril de 2009. En este caso, se les exigirá haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina EUNACOM. El proyecto también regula las licencias médicas electrónicas y el registro clínico electrónico, así como la atención de salud digital. Junto con ello, faculta a la Superintendencia del Ramo y a las COMPIN para suspender la facultad de emitir licencias médicas a quienes sean sancionados. En la última jornada, la Comisión acordó penas para los profesionales de la salud pública que incurran en falsedades en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez. Así, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 5 años, a lo que se sumarán multas de 300 a 1.000 UTMs, es decir, entre 19.900.000 pesos y 66.360.000 pesos aproximadamente. Por otro lado, sanciona a quien use maliciosamente documentos falsos, cualquiera sea la forma en que los haya obtenido. En cuanto a plazos de la norma, la Comisión de Salud aprobó que los médicos cirujanos, cirujanos dentistas o matronas que emitan licencias tendrán un plazo de 90 días desde la publicación de la ley para inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, mientras que el requisito del EUNACOM será exigible a partir de un año de publicada la ley. Si no se cumple con ello, la habilitación caducará de pleno derecho.